me encuentro en la plaza maria isabel paraona cabrera conocida como mamá chave aquí en la ciudad de el congo en el departamento de santa ana en el salvador lugar donde la banda musical inco music band será galardonada por la fundación ex bau 86 acompáñenme en este vídeo y sean bienvenidos a chacón tronic el congo es un honor para mí que nos hayan tomado en cuenta precisamente para esta entrega del homenaje a las personas más destacadas del municipio del congo en el año 2020 este homenaje lo viene realizando desde hace algunos años los ex alumnos del colegio bautista promoción 1986 y para nosotros nos ha dado un honor y un placer el devolverle a las personas lo que nos ha dado a nosotros la vida este homenaje es a las personas que hoy en día están trabajando están haciendo lo mejor posible por levantar nuestros municipios así que le doy la bienvenida el marco de llenares también con su hijo como ha levantado del inco fíjense ahora se han vuelto internacionales lo felicito y la mayoría creo que son jóvenes que han salido también de la escuela de el trabajo así que les doy la bienvenida y gracias por estar acá profesor háganos el favor en la banda musical del inco se pongan en posición de el encarno con esas interpretaciones que han sabido llevar a lo largo y ancho del territorio salvadoreño más allá cerca de las tierras de pancho villa de emiliano zapata y de andrés manuel lópez obrador presidente mexicano todo el esfuerzo tiene su recompensa todo sacrificio me complace saludarles en esta mañana felicitar a este selecto grupo de ex alumnos del colegio bautista quienes se han tomado esa iniciativa y lo han perdurado reconocer el talento para reconocer el que haya o hallamos personas e instituciones que estamos poniendo muy pero muy en alto no solamente el nombre de nuestras instituciones o de nuestras personas sino que también el nombre de nuestro querido municipio el congo y por qué no decirlo a nuestro gran país el salvador en nombre de la institución en nombre del consejo directivo escolar en nombre del personal docente en nombre de los padres y madres de familia en nombre del estudiantado y sobre todo en nombre de este grupo selecto de jóvenes que tienen habilidades para la música ese talento para la música así mismo a las señoritas que tienen las habilidades para la música agradecemos que nos hayan invitado y sobre todo agradecemos este reconocimiento estos jóvenes de la banda musical de Inco Music Band nos han representado en la Ciudad de México nos han representado en la Ciudad de Guatemala aquí a nivel nacional el último evento fue en Muxultán Alegría y seguimos y no podíamos dejar de lado hacernos presente a este evento de reconocimiento el proyecto sigue hay invitación incluso para Italia quizás no vamos a atrever no sé en cuánto tiempo pero lo vamos a hacer y hablar con mi Dios y para México hay invitación para abrir y hay invitación para diciembre sé que el trabajo es algo es un equipo de instructores de músicos de danza un comité de apoyo de esta banda musical integrado por algunos maestros y empleados de la institución estamos trabajando y nos estamos proyectando y estamos dando a conocer nuestro talento y estamos dando a conocer a la institución y estamos dando a conocer el combo muchísimas gracias hasta aquí me quedo y sigamos con este evento gracias y 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 ¡Gracias! 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 Vamos a pedirle al profesor Eduardo Linares. Profesor Eduardo Linares, que pase al frente. Múltiples ganadores en todos los eventos que ha participado, poniendo muy el acto a nuestro municipio, participando a nivel nacional e internacional. Su última visita fue en México. ¡Muy bien! ¡Por el INCO! ¡Felicidades, jóvenes! La banda musical del Instituto Nacional de Frank Congo van a recibir el primer lugar en este tercer evento, premiación a lo más destacado del Congo por los exalumnos del Colegio Bautista, promoción 1986. Ahí está el doctor, junto con Luis Serrano, a realizar la premiación al Instituto Nacional del Congo. ¡Felicidades! 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 del combo de nos regalen ese talento y nos deleiten con esa calidad musical que tiene a las señoritas cachiporristas también, que le ponen el toque de gracia, de belleza a esta banda. Felicidades. 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 Éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.